Muy buenas gente, estamos aquí de nuevo en el canal con un anuncio bastante especial ya que este juego, The Last Revenant, que es un juego que a mi me flipa, me encanta, por diversos factores, sobre todo por el sistema de combate y por la banda sonora. Lo van a descatalogar de Steam y tenemos para comprarlo hasta el día 4 de septiembre, estoy grabando esto al día 30, vosotros seguramente lo veáis al día 31 de agosto, así que tenemos 4 o 5 días para obtenerlo en Steam, creo que también lo van a descatalogar en físico. Así que bueno, estoy haciendo este vídeo, más que nada para que veáis un poquito como es el juego y tal, por si os renta, creo que está bastante barato, a menos de 10 euros o así, y eso, tenéis 4 días para comprarlo porque el día 4 lo descatalogan de Steam. Así que ahora mismo voy a dejar con un poco de gameplay puro, sin mi voz y sin nada, para que veáis un poco, porque es un juego bastante denso y si me pongo a explicarlo o si veis a coña fiar de la hostia, así que voy a dejar un poco de gameplay, joder que no sé hablar puro, con un poco del combate, de la hostia, de la exploración y demás, los menús y todo lo que... Un poquito resumen, van a ser 5 o 10 minutos para que se vea un poquito el juego y si os renta y queréis investigarlo un poquito más, pues ahí lo tenéis, tenéis 4 días para investigar un poquito más, para mirar un poco reviews por internet y demás y haceros con el juego, así que nada, os dejo directamente con ello y vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.